A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, sean bienvenidos a este su Informe RCR, su emisión matutina. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilix Arkaya, en la Producción de este Espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles, mi queridísimo César Arteaga, y frente al micrófono, quien tiene un inmenso placer de trabajar para todos ustedes, Helen Machado. Recuerda que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba RCR 750, a través de nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve, y a través de nuestro canal en YouTube, RCR 750. De inmediato comenzamos. El embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, aseguró este jueves que el proceso en contra del empresario colombiano, presunto testaferro del régimen de Maduro, Alex Satt, continúa su desarrollo, a pesar de la pretensión del régimen de Nicolás Maduro de incluirlo en la negociación en México. Nuestro apoyo a las negociaciones continúa en paralelo con los esfuerzos de la aplicación de la ley para llevar a Satt a la justicia. Incluso si alguien quisiera cambiar el resultado de la extradición de Satt, sería bastante difícil de hacerlo, no podrían, los tribunales tienen que resolverlo, dijo Story en su programa semanal por Internet. El representante diplomático explicó que Estados Unidos, nuestros sistemas judiciales y políticos están separados, tienen independencia. Los cargos penales contra Satt están completamente separados de nuestra política exterior hacia Venezuela. Escuchemos. Los temas como Alex Satt, por ejemplo. Déjame estar muy claro. En los Estados Unidos, nuestros sistemas judiciales y políticos están separados. Tienen su independencia. Este es para preservar el Estado de Derecho y prevenir la corrupción. Los cargos penales contra Satt están completamente separados de nuestra política exterior hacia Venezuela. Nuestro apoyo a las acusaciones continúa en paralelo con los esfuerzos de la aplicación de la ley para llevar Satt a la justicia. Incluso si alguien quisiera cambiar el resultado de la extradición de Satt, sería bastante difícil hacerlo, no podría. Los tribunales tienen que resolverlo. Y sobre Venezuela, nombrada por la Casa Blanca como un importante país productor de drogas ilícitas. Este acaba de estar con usted. Mientras tanto, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en su más reciente informe, aseguró que la falta de servicios básicos sigue siendo la principal razón por la que los venezolanos protestan en el país. La ONG divide en dos asuntos los motivos de los manifestantes, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y derechos civiles y políticos. Del primero que incluye falta de agua, fallas eléctricas, escasez y sobreprecio de las bombas de gas doméstico y crisis de gasolina, sobre los que se registran 438 protestas de 556 en el total del mes de agosto. El servicio básico más demandado fue el de agua. Con 113 protestas le sigue la electricidad con 85 y el gas doméstico con 49. Las familias son obligadas a improvisar de otras maneras de obtener agua, sea por tuberías ilegales, almacenando agua de lluvia o recorriendo largas distancias para obtener una fuente de agua, dice el estudio. En el renglón de la gasolina, el Observatorio destaca que hubo en agosto muchas protestas de productores agrícolas, transportistas, personal de la salud y vecinos. En total se reportan 92 manifestaciones, Trujillo con 92, con 22 fue por el segundo mes consecutivo en el estado donde hubo más protestas, seguido de Mérida y Lara, con 15 cada uno. Por su parte, el fiscal general impuesto por la ilegítima constituyente chavista Tarek William Zapp rechazó este jueves de manera contundente el nuevo informe de la Misión Internacional Independiente de los Hechos de Naciones Unidas que denunció el papel de sistema judicial en Comisión de Violaciones de Derechos Humanos y Crímenes de lesa humanidad. Rechazamos el supuesto informe de una comisión que ha pagado por el Grupo de Lima que ataca al sistema de justicia venezolano y los fiscales, quienes afrontamos a diario el asedio y exponemos nuestra integridad por mostrar cómo se deben hacer las cosas. Escuchemos. Hicieron un panfleto biliar atacando al sistema de justicia venezolano y ofendiendo a jueces y a fiscales que arriesgamos día a día en medio de circunstancias difíciles de asedio a nuestro país. Estas en Venezuela de 2017 agradecieron la segunda publicación del informe de la Misión de la ONU. A través de las redes sociales, Elvira Pernalete, madre de Juan Pablo, indicó que en este informe se evidencia de forma clara y contundente que no existe imparcialidad ni independencia de los poderes públicos, especialmente del sistema de justicia. En consecuencia, no nos darán justicia verdadera no solamente en el caso de nuestro hijo, sino en los cientos de venezolanos asesinados en manifestaciones durante años o durante todos estos años, agregó en su red social. Indicó que en Venezuela no se quieren adelantar los juicios de manera adecuada ni buscar a los altos responsables de los delitos cometidos. De allí la importancia para nosotros, las víctimas, que se continúan evidenciando esta situación en los organismos internacionales y se siga conociendo de los crímenes de esa humanidad que se han cometido en Venezuela. En otras informaciones, la policía española anunció este jueves el arresto de Hugo Carvajal, ex jefe de la inteligencia militar de Venezuela y que se había fugado de la justicia del país europeo en 2019. Carvajal llevaba desaparecido desde que un tribunal español aprobara su extradición a Estados Unidos en noviembre de 2019. Detenido esta noche en Madrid, el pollo Carvajal, prófugo de la justicia, informó la policía española en su cuenta de Twitter, en la que divulgó un video de la detención. Carvajal está reclamado por Estados Unidos, acusado de narcotráfico, blanqueo y colaboración con la guerrilla colombiana de las FARC. La policía no dio más precisiones de su detención y se limitó a decir que Carvajal vivía totalmente exclautado. Ahora pasamos a declaraciones en RCR, donde el abogado y defensor de los derechos humanos, Joel García, aseguró que el nuevo informe de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, es una radiografía perfecta de lo que se vive en los tribunales de la República, aseverando que el informe es demoledor y aconsejó a la Corte Penal Internacional no tener esperanzas de que en Venezuela se nombre a cuatro fiscales para investigar las violaciones de los derechos humanos. Escuchemos. Este informe habla o describe con lujo de detalle, es una radiografía perfecta de lo que nosotros vemos a diario en los tribunales de la República. No es posible, ¿verdad? Porque un funcionario policial puede cometer un abuso, un exceso, bueno, la atropelía más grande del mundo, si tenemos un fiscal que investigue y pide el enjuiciamiento de esa persona y si hay un juez que sanciona. Pero no, tanto jueces como fiscales, porque allí menciona, no dicen nombres, sin embargo menciona en uno que otro y, perdón, nombra de la fiscalía, nombra los tribunales que son cómplices necesarios. Eso lo hemos dicho nosotros muchas veces. Quieren acelerar una reforma judicial, simple y llanamente para evitar la complementariedad en la Corte Penal Internacional. Pero ese informe es demoledor. No pretenda el fiscal de la Corte Penal Internacional tener esperanza de que en Venezuela, por nombrar comisiones, ayer el fiscal dijo que iba a nombrar a cuatro fiscales para investigar la violación de derechos humanos. No, ahí existe una fiscalía de hace mucho tiempo, ahí están las leyes, ahí están los jueces. No, es falta de voluntad porque ellos son los que cometen estos crímenes atroces contra los seres humanos y en especial a la oposición o la disidencia en Venezuela. Además, García resaltó que no tiene sentido los nuevos anuncios de la Asamblea Chavista en sanciones o en sancionar leyes del sistema judicial cuando el principal culpable es el Tribunal Supremo de Justicia de todas las violaciones de derechos humanos que existen en Venezuela. El primer culpable es el Tribunal Supremo de Justicia y después vendrán jueces y fiscales. Pero no tiene sentido reformar leyes, hacer leyes, si tenemos ese mismo Tribunal de Supremo de Justicia que ha legislado durante todos estos años el código totalmente deformado a la luz de lo que dice el Tribunal Supremo de Justicia y sobre todo en sala constitucional. Ayer circulaba por allí un proyecto de ley, supuestamente aprobado en segunda discusión en la Asamblea Nacional sobre la reforma del Código Orgánico Procedural Penal y ellos lo que pretenden es todas las tropelías que han hecho durante años, ahora sí ponerlo como que no se debe hacer. Es absurdo. Mire, ese Tribunal Supremo de Justicia es el primer responsable de todas las violaciones a los derechos humanos que existen en Venezuela y existirán en Venezuela porque yo sé que eso no se va a acabar. Por su parte, el comisionado presidencial para los derechos humanos y atención a las víctimas, Humberto Prado, aseguró que el documento sobre Venezuela y su impacto en la falta de independencia se focalizó en el tema del sistema de justicia y paralelamente el análisis en la Corte Penal Internacional, resaltando que es sumamente importante para el país. presenta la misión internacional de independiente sobre los hechos en Venezuela, es que focalizó el tema del sistema de justicia y paralelamente se está llevando a cabo también un análisis en la Corte Penal Internacional sobre el interés que hay de la justicia si en Venezuela se pueden procesar a los autores tanto directos como indirectos de los crímenes que fueron calificados de lesa humanidad. y en esta etapa tan importante, este informe juega un papel muy, pero muy relevante. ¿Por qué? Porque no es un informe levantado en base a los que dicen los Twitter o a los que dicen comentarios, sino que es llevado a efecto de primera mano en cuanto a lo que tiene que ver de entrevistas tanto a víctimas, abogados, jueces, fiscales, funcionarios, incluso de la Defensoría tanto del pueblo como de la Defensoría Pública. Además, Prado declaró a RCR que no se puede descalificar el informe porque presenta desapariciones forzadas, violencia sexual y declaraciones de altos funcionarios, jugando algo importante como los casos de Juan Pablo Pernalete, Capitán Acosa Arevalo y el concejal Albán. En cuanto a entrevistas que se realizaron, por eso es que no se puede en ningún momento descalificar este informe porque es tomado de primera mano. Es diferente cuando usted por lo menos levanta un informe sobre un análisis de violación de derechos humanos en cuanto a fuentes de que dijeron tal cosa. A diferencia a personas que precisamente están viviendo las persecuciones y las detenciones arbitrarias, las torturas, las desapariciones forzadas y además de ello, incluso incluye este informe violencia sexual. Hay un patrón que ponen aquí de manifiesto sobre declaraciones de altos funcionarios y que son inmediatamente ejecutadas por jueces. En otras informaciones, el dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, Jesús Mendoza, informó que todos los estudiantes de la UCB serán inmunizados contra el COVID-19 este viernes. Logramos lo que tanto estábamos exigiendo. Esto es un paso importante para volver a las aulas, celebró Mendoza. El consejero universitario aseguró que para poder recibir la dosis se debe presentar el carnet estudiantil o la constancia de estudio. La jornada empezará desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía en el decanato de la Facultad de Medicina de la principal Casa de Estudios de Venezuela. Y con esta información pasamos a materia económica. Al término de la primera mitad de septiembre, el precio del dólar oficial acumula un descenso de menos 2.51% debido a la política de intervención cambiaria del Banco Central de Venezuela que se ha acelerado en agosto y el corriente mes, con un total de nueve operaciones de divisas en efectivo a las mesas para cambiarlas en la banca venezolana. Y con esta información nos vamos a un corte publicitario y enseguida volvemos con más de su informe RCR en el panorama internacional. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR, 750 AM. En Internacionales, la diputada Kirchner Seritas, Fernanda Vallejos, le propinó una serie de insultos en el audio del presidente argentino Alberto Fernández. El tipo está atrincherado como Martín Retrado en el Banco Central, en la Casa Rosada, y él es un ocupado porque no tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nadie, expresó Vallejos. Lo que pasa es que todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana, estuviera haciendo una conferencia de prensa en un escritorio con todas las renuncias sobre la mesa, diciéndole a la Argentina no que había escuchado el mensaje de las urnas, como dijo hipócritamente el domingo, porque obviamente se ve que además de ciego es sordo porque jamás ha escuchado nada, pero no lo hizo, no solamente no lo hizo, no lo quiere hacer, quiere conservar a su núcleo de inútiles que están ahí todos de prestado ocupando las oficinas de la Casa Rosada y no han hecho nada. Y él es un ocupa porque no tiene votos, no tiene legitimidad y nuestra gente no lo quiere. Y en materia deportiva le vamos a dar el pase a nuestro compañero y colega David Rodríguez que nos trae el desayuno deportivo de esta hora. Muchísimas gracias por este nuevo enlace, Helen, amigas y amigos de Radio Caracas Radio. Sean bienvenidos al boletín deportivo de esta hora, David Rodríguez con todos ustedes. Comenzamos. Arrancamos con las grandes ligas porque el pelotero venezolano Salvador Pérez, receptor valenciano de los Reales de Kansas City, llevó a 45 bambinazos en la temporada empatando la marca de un miembro del Salón de la Fama llamado Johnny Bench en el año de 1970. Hasta ahora ningún otro catcher en la historia de la Gran Carpa había tenido una campaña con semejante cantidad de cuadrangulares. Ahora Salvi emuló a Johnny Bench. En el mundo del balompié, el aminotinto de futsal ya llegó a la ciudad de Vilnius donde mañana a la una de la tarde, hora local, se va a medir ante el equipo de Kazajistán. Último compromiso para el aminotinto en cuanto a la fase de grupos, recordemos que es una de las 16 clasificadas a los octavos de final. Pasamos al aminotinto en fútbol campo porque ya se sabe cuándo se va a medir en la triple fecha FIFA del mes de octubre. Esto va a ser de la siguiente manera, el 7 ante Brasil en el Olímpico de la UCB, tres días más tarde ante Ecuador en el mismo coso de la Universidad Central de Venezuela y cuatro días después, el 14, se medirá a Chile en el Estadio Nacional de Santiago. En el mundo del baloncesto, los Atlanta Hawks llegaron a un acuerdo con Yajil Okafor, un contrato que no está garantizado, pero es para un jugador que durante su carrera ha tenido 10.4 puntos, 4,9 rebotes y poco menos de 20 minutos jugados en toda su carrera a lo largo de 247 juegos. Te deseamos a todas y todos un feliz fin de semana. En informe RCR, ¿qué es tendencia? En medio de la celebración del mes de la herencia hispana, la empresa fábrica de muñecas Barbie ha decidido crear un nuevo personaje con el que puede inmortalizar el legado de Celia Cruz, la reina de la salsa. No hay nada más poderoso por usar su voz. Este mes de la herencia hispana, Barbie está encantada de honrar la memoria de la inimitable reina de la salsa, Celia Cruz, con una muñeca única en su tipo, afirmó la empresa. Al dar la noticia, también se publicaron dos imágenes en las que se logra ver los detalles que conforman a la nueva muñeca. De ella resalta un tono de piel moreno claro, un traje rojo, un collar brillante, un micrófono dorado y su inigualable peluca amarilla. Cabe destacar que esta gran intérprete, conocida como la Guarachera del Mundo, falleció en el 2013 a sus 78 años de edad. Sin embargo, su muerte no significó su olvido, pues la artista que forjó a lo largo de su juventud se convirtió en una referencia para todos los latinos. Y así finalizamos este compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Gracias por escucharnos y feliz fin de semana. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!